Versace, con ese nombre, seguro que la ropa que lleva es de Versace, tía, hostia, pero... Igual son los que lleva ahí. Ahora vamos a ir por aquí, hago la foto cuando salgo. ¿La hay falta? No, esta. Esta, mira cómo no hay que ir a la caballo. Pero la ropa que lleva es la ropa de Versace. Ay, el modelito que me lleva ella también. La gente que viene tiene dinero. Aquí viene mucha gente, es que son campeonatos muy importantes. Mira, se apetece mucho. Mira dónde están los que me arreglaré. Mira, ¿no? Ya, Dios, Dios. Estas son los caballos, ¿no? Mira, qué alto es. ¿Eh? Ya, mira, los pequeños de esta noche están tratando. Cuando nos vamos en la barilla, aquí ya con los caballos, nos saltaban por el tijo, ¿eh? Vamos a ir por aquí. 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 Recorrido sin falta y en el tiempo para la Amazona Sudafricana con banda Versace